¡Solo estrenos! Quiero cantarte con sentimiento Porque ayer en mi soledad No aguanto este sufrimiento Borracho me acuerdo y de ti quiero un beso Pero solo en mis sueños lo tengo No puedo borrar su bella No sé cómo olvidarla Y en bares solo brindo por ella Te llevo aquí en mi letra Ya no sé qué pensar Es ir a buscarte O sentarme a llorar Quiero cantarte Desde el fondo de mi corazón Decir quién te amo Aunque sé que si me está mejor Trastaré de arrancarte Y olvidar que un día llegaste a mí Y sé que aunque pueda Yo ya no quiero vivir sin ti Te pienso y vas extraño Aún recuerdo cuando caminamos Juntos de la mano Quiero cantarte Quiero cantarte Desde el fondo de mi corazón Decir quién te extraño Aunque sé que si me estás mejor Trastaré de arrancarte Yo olvidar que un día llegaste a mí Y sé que aunque pueda Yo ya no quiero vivir sin ti Y sé que si me está mejor Yo ya no quiero vivir sin ti Solo me lassé Loилась Lo Pix Tengo